Todas mi bandas somos chichigan, los problemas me persigan, si las saco suena el ran-tan-tan-tan Los enemigos dime dónde están, si todos saben bien que si las saco suena el ran-tan-tan-tan-tan Suena el ran-tan-tan, suena el ran-tan-tan-tan Cuidado con lo que vayas a hablar, blar, blar, porque igual, gual, gual, con mi música Yo a ti te pongo a bailar, todas mi bandas somos chichigan, los problemas me persigan, si las saco suena el ran-tan-tan-tan-tan-tan Los enemigos dime dónde están, si todos saben bien que si las saco suena el ran-tan-tan-tan-tan Suena el ran-tan-tan-tan, suena el ran-tan-tan-tan-tan Cuidado con lo que vayas a hablar, blar, blar, porque igual, gual, gual, con mi música Yo a ti te pongo a bailar Todas mis bandas somos chichigangas, todas las mujeres las quiero contangas Moviendo las marcas cuando canta el Kevin, rata-ta-ta-tama, verme el culo heavy Que AM3 en la calle está ready, me pega el culito y yo ni se los baby Perky, jarabe, soy compa del Medici, no estoy con Jorda, cantando con la gente Ahora no trae música como la cocaina, antes me recuerdo cuando nadie era niña Pero siempre humilde, a mí la fama me camina, pero todas las mujeres que me traen me fascinan Ahora paso un par y no me olvido de la esquina, si no estoy fumando hierba estoy metido en la cabina Y si voy pa' la disco me voy con dos asesinas, las dos me dijeron que se llaman Valentina Tan, 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 te agorran tan, tan, si hablan bien de mí ¿De qué vino este estrelló de Fran? Ahora, 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 cierra, cierra, cierra Yo estaba aquí con Pablo Schiele, uno de los trappers más influyentes de la escena de Schiele Bueno, primero, obviamente, preguntaste por el disco Zuno Inclusive, no preguntaste, tremendo disco, hermano Y bueno, por el problema de tu trabajo, ¿cómo fue? ¿Cuántos meses te demoraste en hacer el disco Zuno? Con Zuno, con el ambilletro, lo pillamos, no sé, sus tres meses haciendo Zuno, yo creo O yo creo que antes, porque imagínate que Vibras, yo lo grabé como hace siete, ocho meses Y el disco recién viene a salir ahora, ¿cachai o no? Como que Vibras fue el pie a que hiciera un disco con el ambilletro Y ahí le pusimos Zuno, pero empezamos a hacer Zuno Oye, cuéntame la experiencia, ¿cómo fue trabajar con beatmakers de la talla de André K? 0600, que es el productor de hooky, Steve Lean y bueno, obviamente, uno de los productores musicales más importantes Hoy en día en general, ¿cómo es el ambilletro? ¿Cómo fue ese? Sí, sí, estoy contento de trabajar con gente buena, con el Chandler, con el VH, el Enricada, el Stevie, el 0600, que son pura gente polenta más que nada Antes que cantantes y artistas y beatmakers son gente polenta y eso es lo que yo me fijo antes de hacer una amistad con una actriz Oye, por ejemplo, ¿alguna premisa que no podéis contar? Por ejemplo, algún veíto, algún remix que se viene, algún tema del álbum, no sé Para que dejen de jugar, el remix de misión es el 31, ahí está el 31 Después puede que venga ahí un mambito con KDK Y ahí va a conquistar la caja La bendición Sí, la bendición No, 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 la bendición son mis hermanos, pero ahora viene Chichigan, rey con Chichigan, rey con la que hay ahora Oye, y el disco, algún temita que tengan con remix o un videito, no sé, vibra que está pegando fuerte en Singapur O... Están todos pegando fuerte hermano, el streaming está dirigido en Spotify, hermano, a la pulenta Hoy día me puse a revisar y se hizo horrible para mandar revisándose a One, pero hoy día revisé Y nada, hermano, los streaming, pulen ¿Algún videito del álbum que se venga? ¿Alguien lo pensará con el que más me gusta? En merced, hermano, en Maury Danger, el tremendo tema, ¿verdad? El medio tema, el medio Sander, el medio, ¿viste el Sander? Un saludo para Sander Sala, que ese que es mi hermano Y nada, bueno No es Sanax, es Sander No es Sander, es más adictivo, más adictivo que la pasta de Sander Son malditos, así que ya saben ya Los que quieran comprar beat, mi hermano Sander Y nada, bueno Viene bien el video de Vibra, con el Nfilms Ese se viene ya ahora Ya pronto te tiro un preview y todo al agua Oye hermano, cuidado, eh Y nada, bueno Viene, puede venir también el video de Mercedes Porque lo queremos grabar con mi hermano Maury Así que es probable que no hayan olvidado de Mercedes Bueno hermano, oye Me preguntaste, bueno Sabemos que hay Grabado obviamente con KDK, no sé más No sé más... Y bueno ¿Alguna otra titel internacional que te gustaría colaborar a ti? No sé, puertorriqueño, los que están pegando fuerza ahora No, con la mega fuerza me gustaría colaborar con la mega frío Si Oye Si 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 ¿Querís más hermano? ¿Cuánto más hermano? No, está bien mi guasito ¡Oye que guaso y hueón yo! Un saludo a Trat Today 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 hermano Un saludo a Trat Today Los cabros, los primeros que están haciendo estos guas Así que pongan seguidos Miren los cabros son todos inteligentes Vienen para las fiestas, las entrevistas, los pillan así en la volada Eso es ganar visita y tener inteligentes Así que eso, hasta luego a Trat Today Un saludo a Trat Today Y nada, aquí estamos Y ya estamos los presos En este caso es para todos mis hermanos Y aquí estamos Chichitumare Aguante, y por el pico la fibrosis quíntica Vamos para arriba Por las playas, el broma tiene high Los menores salimos Apenas cae la na La baby la caramos Con la cinturita Yo no soy su papá Pero ella me dice bye Compa la agenda, no cabe más gente Ella quiere conmigo, no le haga la mente Fuma mi madre y se pone de amante Dijo que le gusta medio delincuente Si quiere, encontrame pa' vente pa' ponte Estamos en la chaca